Hey, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, chicos y chicas, el día de hoy os traigo un nuevo vídeo donde por fin vais a ver la segunda parte del niño más tóxico de Fortnite Chicos y chicas, la semana pasada os subí un vídeo que os encantó, os subí un vídeo como un niño, literalmente o sea, yo me puse a jugar, subí un suscriptor que era lo más tóxico posible y chavales, ocurrió lo que todos ya sabéis, si no habéis visto la primera parte os la dejaré en la descripción pero, de todas formas, en este vídeo vais a poder ver un pequeño resumen de lo que pasó la semana pasada Así que nada chicos, no me voy a enrollar más, no quiero ser muy pesado Recuerda, suscríbete, deja tu like, súper importante porque estamos cerquita de los 2 millones y necesito tu ayuda así que pesa el botón rojo y no olvides suscribirte Y chicos, si queréis la parte final, vamos a pedir en este vídeo 30.000 likes y todo el mundo suscrito Y esta misma semana tenéis la parte final del niño más tóxico de Fortnite Ojo, ya tenemos dúo, chavales, ya tenemos dúo para jugar Brother, ¿tú cuántos años tienes? 10 o 11 ¿Cuánto cumple los 11? El 29 de octubre O sea, tienen 10 años, ¿a qué cursos vas? Sexto, ahora entro a sexto Empiezas en sexto en septiembre Vale, hay gente aquí, brother, aquí hay gente A ver, espero que no sean malos, eh No, 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 los matamos, los matamos Está aquí en el medio, en el medio, no están aquí Doble 35 a 1 Tío, eres bastante malo, tío ¿Me estoy curando? Vente a la casa si puedes Ahí va Pero, bro, si te mató a ti Cállate ¡Muerto! No, te lo has matado por suerte ¿Qué suerte, bro? Cállate ya, ¿qué dices? Échate otra, listo, a ver quién mata más Échate otra, a ver quién mata más A ver si esta vez contada a alguien Pero si maté más que tú antes, bro, cállate ¿Dónde has muerto? Que a lo mejor te salgo de todo En la segunda casa arriba A ver si tengo que desarmarme, tío Porque eres malísimo Ay, lo que tiene que aguantar uno, bro ¿Y yo por qué tengo agregado a ti? Por el código creativo Vaya No te he caído No, tío, eres malísimo, tío ¡Bro, cállate ya! Por el rato, toxiqueando, bro, tío No sé ni por qué sigo jugando contigo Me he matado el banano, pero ¿por qué me ha robado el cuchillo? Si no, lo hubiese matado Bro, eres un poco tóxico Me he hecho la última y paso ya de jugar, tío ¿Tóxico de qué? Tío, eres malísimo No me lo paso bien Y el juego está como está por culpa de gente como tú Vamos aquí a la torre ¿Qué quieres? ¿Qué me ha dado? Nada, nada No lo haga nada Por la mente ¿Ya? Sí, por la mente Bro, eres tonto, tío Bro Eres tontísimo, bro ¿Qué haces, tío? Bro, eres retrasado, tío ¿Qué quieres que te diga? No, bro, me equivoqué, me equivoqué ¿Qué te equivocaste? Vete a la mierda, bro Eres tondo, tío Van arriba Tienes arriba, pero sube, no te cagues ¿Muerto uno? No, tío, me has matado porque es malísimo, tío ¿Muerto el otro? No, no, si yo he llegado a una bala Bro, ¿por qué eres tan pesado, tío? Bro, eres muy pesado A ver, que sepas que ahora vamos a ir a hacer un PvP Y te voy a callar un poquito la boca Tienes muy pesado, tío Llevamos tres partidas Y las tres estás toxiqueando igual, tío Espero que os encante Y que lo disfrutéis Let's go Por cierto, chavales Si habéis llegado aquí hasta el final Me gustaría comentaros Que si este vídeo llega a 30.000 likes Y todo el mundo se suscribe Esta misma semana Tenéis la parte final del niño tóxico Os quiero muchísimo, chicos Y nos vemos esta semana Si Dios quiere Let's go No, no, tío Y te pegan hasta un 200, tío Bro, de nuevo, intenta tuerte Es que eres muy pesado Eres muy pesado, bro Es que la gente como tú Se merece quedarse sin cuenta Te lo digo en serio Eres muy pesado Venga, coge el arma y llenas 3, 2, 1, 2 No, tío Tengo más suerte, tío ¿Y ahora qué, bro? No, tío Tengo más suerte, tío Eres el típico niño Que por culpa de gente como tú El juego está como está, bro ¿Qué pasó, bro? Madre, si es que eres malísimo Pero, bro, no sabes decir otra cosa Pregunto, eh Bro, tío Es que eres tonto, tío Es que te juro que te voy a quitar la cuenta Por panoli, tío Por tonto te voy a quitar la cuenta Porque... Otra vez, bro Que no me vas a matar ¿Qué pasó, tío? ¿Cómo te llamas? Yo, por mi nombre Pro XBot Venga Que sepas que mañana no tienes cuenta, bro Que lo observas Escúchame, mamá Ven ya a casa Porque aquí hay un tío Que es retrasado De verdad Es su mamá Y... Este es tonto Es su tío Ven ya a casa porque... Vamos a ir a un nuevo adentro No sé, pero venga Haz algo Un adiós 1% de batería Tengo que cargar el móvil ya Tengo que cargar el móvil ya Hola, ¿qué le dices? No puede ser No puede ser Tú otra vez no, por favor Pienso humillarte El otro día me ganaste por suerte, tío ¿Y este quién es, bro? Este es mi primo Bro, pero en serio No te cansas de ser tan tóxico Déjame un rato, por favor, bro Déjame un rato Bro, primo Este tío es más malo que me huela, tío Vamos humillándolo Mi primo es muy tóxico Cuando le mata se pica, se va Y se pone a insultar a todo el mundo, ¿eh? Pero, ¿cómo puede jugar con una persona así? ¿No conocerás a alguien que por casualidad Que le conozca así En plan que tenga su cuenta o algo Para gastarle una broma, tío? ¿Para qué? ¿Para quitarle la cuenta? ¿Para hacerle una broma? O sea, en plan ¿Qué te parece en plan Si le pillamos cuando me esté toxiqueando full Nos metemos en su cuenta Y le hacemos como que le hemos paneado? Perfecto, perfecto Pues escríbeme, escríbeme por Twitter Hablamos por ahí Vale, perfecto El marismo ya está El otro día me ha quedado de suerte, bro Tú ten cuidado No te vas a quedar 50 ¿Cómo me voy a quedar 50? Tú ten cuidado ¿Dónde estás? ¿La tostadora no te va bien? Sí, en la pantalla de carga, bro Que soy de play De play tenía que ser, ¿eh? Venga, bro Un uno para uno, bro Que eres marismo ¡Que sí! ¡Que te calles ya! Has tenido que llamar a tu primo aquí, ¿eh? ¿Para dónde va a venir? No tenía ganas Ah, pero, pero, bro ¿Por qué no haces un PvP decente, bro? Tienes que hacer trampas Que yo no soy tu primo Que yo no estoy luchando ahora mismo Primo Déjame pegarme ¿Pero qué hacéis, chavales? Que hay que hacer PvP bien ¿Qué estáis haciendo, chavales? Por favor Pero, chavales ¿Por qué no hacéis PvP bien? ¿Qué estáis haciendo, tío? Joder Te hacemos por todo, ¿eh? Ya está, bro Más cansado Más cansado Probot Que sepas que te voy a sacar de la cuenta Mira, venid Vente para aquí Ven, ven, ven Venid los dos Venid los dos ¿Quién es Probot? ¿Tú eres Probot? No, tú no eres Probot ¿Cuántas skins tienes tú en Fortnite? Que yo me entere 100, más o menos Pues que sepas que las acabas de perder ¿Qué? Mira, no, no, no Quédate parado, quédate parado Si no quieres perderlas Quédate parado No, no, no ¡Párate, bro! Bro, te juro que te borro la cuenta Como no pares de matarme Espérate Eh, tu nombre por casualidad No será Gerai, ¿no? Estoy dentro de tu cuenta Y como me mates una vez más Te saco Gerai Barra baja PC No, es que básicamente Con todo lo que me has hecho Y con lo pesado que has sido Es que no te voy a sacar Es que te voy a banear Tú no, échate quieto, échate quieto ¿Qué has hecho con mi cuenta? Qué bonita, eh Me voy a quedar tu cuenta, creo, bro Me la voy a quedar Gerai PC eres, ¿no? Y ahora lo último que voy a hacer, bro Es borrarte de Discord Y te has quedado sin cuenta A ver, ojo Que tienes el rey tóxico y todo, eh Madre mía ¡Ojo la zombie! Gref, Neymar Ojito Madre mía La cuenta que vas a perder, brother Echate quieto, echate quieto Echate quieto A ver, vamos a ir a pavos Ajustes No tienes ticket de devolución Bro Muy mal, eh Muy mal esto, eh Juro que voy a ir a tu casa Y te voy a matar Te devuelvas mi cuenta ahora mismo No te escucho bien, eh, bro Se corta Se corta Se corta, bro No te escucho bien, eh, bro Que me devuelvas mi cuenta No te escucho, bro Tío, espérate Opérate la joreja La joreja, tío La joreja Tienes algo que decir Antes de que elimine tu cuenta Pero, bro, como me dices eso Pues mira, ahora te quedas sin cuenta Venga, bro, te has quedado sin cuenta Adiós, chavalín Por cierto Dile las gracias Dale las gracias a tu primo, bro No Nos vamos a la casa del primo ¿Qué ha dicho que nos vamos a la casa del primo? Bro, todo esto ha sido gracias a tu primo Que lo sepas Dile que lo voy a matar Lo voy a matar Primo, ¿me escuchas? Sí, sí Dice que te va a matar Dile que él es muy tonto Y por tóxico se lo merece Dice tu primo que eres muy tóxico Que no tienes que jugar a forma Y que eres muy tóxico Dile a mi primo que como no corra En cinco minutos está muerto Dice que te va a matar, primo Dile que se lo merecía Dice, brother, que te lo merecías Que lo siente, pero que te lo mereces Que eres muy tóxico Se merece morir Por tóxico y es muy tonto Bueno, brother, gracias a tu primo Porque me has ayudado a darle una lección